No se olviden que mañana miércoles estamos por el 2 de Río Colorado Televisión. Después de la actualidad, con Telediario, venimos nosotros para recordar nuestro rico fútbol infantil menor. Este miércoles vamos a empezar recordando algunas notas de los protagonistas. En la época que eran chicos, no son hoy, algunos ya están casados, tienen sus hijos, tienen su laburo, hay que laburar, hay que organizarse en la casa, pero vamos a escuchar y ver a Cristian Gallo, que desconozco dónde está, que ya voy a ir buscando. La última vez que estuve con él andé por acá unos días, pero es un músico consagrado en guitarra. Así que no sé, tenía propuestas de irse a Rosario a tocar, a organizarse, lo estaban viendo. Ya voy a buscar dónde está, por casualidad, enterarme yo, dónde está este consagrado. Cristian Gallo, jugó en la Asociación Club Atlético. Después vamos a ver y a escuchar a El Hacha, le decían El Hacha, porque había que pasarlo este, Marito Aranda, El Hacha Aranda. También vamos a escuchar la palabra de él, vamos a escuchar de un profesor, la palabra de un profesor de Educación Física, que se llama Miguel Bernabé Malcorra. Se enojaba, decía, no me nombré Bernabé, pero si es tu nombre, Miguelito, Miguelito, todo. Y otro que cuando era chico, consagrado jugador, le gustaba la milanesa con papa frita. Después de grande empezó a cocinar y le gustó el guiso, la cambié. Milanesa cambié por un guiso, me encanta el guiso, que se llama Fabricio Ten. Está radicado acá, su familia. Después vamos a poder ver otro consagrado, que se consagró en primera, en buena parada, y que se llama Matías José Ferrada. Siempre me decía, decime Matías solo, no me diga José. Qué recuerdos me dan ustedes en tantos años. Y que este año vamos en dirección a los primeros 30. Y otro que le pusimos en el bombero, es bombero, muy buen bombero, Cevita Dineide, que lo conocen todos como el Pereza Dineide. Fortinero el hombre, si es que el corazón tiene su camiseta fortinera. O sea que este miércoles vamos a tener protagonistas de la época que fueron pasando casi estos 30 años. Que estamos cerca de los 30 años, pero todo esto usted lo va a ver por el 2 de Río Colorado de Emisión el día miércoles, como es habitual, el rincón del fútbol menor. Y por supuesto que en las redes se van a enterar. Y cualquier inquietud que quieran saber, si es que está en nuestro pequeño archivo, le podemos hablar. Pero todas estas figuras, Gallo, Aranda, Malcorra, Temp, Ferrada, Dineide, fueron consagrados jugadores que pasaron en su momento de su infancia por su querida institución. Bueno, que la pasen bien. Muchas gracias. 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 Gracias.